Música Ahí no más Música 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 Mira el temiendo En la espalda Su reentro mal encajado Música Su negra mirada al caí venerada, al ruido de las montañas Camino valera, dejada con pies, por lo que quiera Eso no fue lo que se paseaba, que la peña se desviaba No fue la noche que lo has pescado, no tendrá que ver a su alma Y así ha hecho desmargas y los brazos estando, sin nada ni el tiempo de nada Guadalera, perdida como muero, tus hombres te han soplado Guadalera, perdida como muero, tu madre de la mentira Tu sabes que andaba a pie, pero me lo sabía que andaba a pie Andaba a caballo Andaba a caballo Andaba a caballo, pues, no me piensan que andaba a pie Ok, andaba a caballo, pues, no me piensan que andaba a pie Por realidad, se la tengo pasando pues, a rusa, pues Toda la gente por acá, menos que preparar la voz, mi compa Chon, tiene una voz por acá, que ahorita la voy a soltar ahí. Por acá, directamente desde Ciana, de abajo, los humildes, tan brazo, los humildes, ¿verdad? Por ahí es el profe, una copicita aquí, para que a veces salgan a bailar por acá la gente que está acá abajo. El mamut, ay, una nomás, algo grandote, el mamut. Esto, pues. Nos arrancamos con esto, algo movidito para ver cómo suena por acá, en el botón de gallegos. Y suena como usted sabe, compa Chon. Vámonos. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!